El baño es un lugar de la casa donde es posible que el mal olor sea algo recurrente, no importa que la limpieza sea habitual y la ventilación adecuada. En el cuarto de baño los malos olores son inevitables debido al retrete, el olor a humedad o las tuberías, pero se puede evitar, así que toma nota. A todos nos encanta entrar a un baño que huela bien, que esté fresco y limpio, pero muchas veces esto no sucede, así que quédate hasta el final del video porque te voy a compartir mi secreto para que tu baño siempre esté perfumado y oliendo muy bien. Para este truco vamos a necesitar aceite de bebé, aceites esenciales y una toalla sanitaria. Si no tienes aceite esencial puedes usar suavizante para ropa o líquido desinfectante para trapear pisos. Lo primero que vamos a hacer es partir la toalla sanitaria a la mitad. En este caso vamos a utilizar solo una mitad de la toalla y la otra la vamos a guardar para usarla en otro baño de la casa. Ahora la vamos a empapar con aceite de bebé. Después le ponemos de 15 a 20 gotas de aceite esencial distribuidos por toda la toalla. Ahora me gustaría saber de qué ciudad o país me estás viendo para enviarte saludos en el siguiente video. Los saludos de hoy son para Víctor Nain Espinosa que nos ve desde Ecuador y para María Rojas que nos ve desde Florida. Gracias por ver mis videos. Si no tienes aceite esencial le puedes poner suavizante para ropa o el desinfectante de pisos de tu preferencia que de igual manera le dará un agradable aroma a tu baño. Ahora vamos a pegar la toalla sanitaria en un lugar donde no sea visible. Puede ser en la parte de abajo del inodoro o abajo del lavamanos. Esto mantendrá tu baño perfumado por una semana. Es importante reemplazar la toalla sanitaria cada 7 días. Espero que este truco te haya sido de mucha utilidad. Si es así no olvides decírmelo en los comentarios y recuerda dejarme tu like. Bueno amigos nos vemos en el siguiente video. Que Dios los bendiga a todos.